¡Eso, gallita, guapa! ¡Asesora internacional! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Dale! ¡Ahora te coger! ¡Eso, eh! ¡Eso sí! ¡Oh! Y el favorito de una andada que dice ¡Cámpese la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Y cómo están mis compadres de manzanares! ¡Eso, eh, eh! ¡Eso, eh, eh! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí, gallita! ¡Gracias! La gran potencia musical, Ases de Ori Internacional. Ahí está el maestro de No Hay Casa de Guerra, Alberto Torres Villaysay. Con amor y cariño, en el gran adversario de la orquesta, Flamantes de Huacayo, Golpes de la Vida. Con cariño para todos ustedes. Hay golpes que nunca se olvida, hay golpes que nunca se olvida, hay golpes que nunca se olvida, No hay golpes que nunca se olvida, hay golpes que nunca se olvida, hay golpes que nunca se olvida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!